De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Feliz, feliz, alegre, alegre Hoy, sí, hoy, con todos los problemas que tú tienes Con todos los problemas que yo tengo Ahí, alegres, esa alegría con apellido Ah, exacto, alegría esperanzadora Porque Jesús resucitó, Jesús está padeciendo Estamos viendo todo esto que vamos después a recordarlo en Semana Santa Pero al final es Cristo resucitado Este es el amor que me recuerda, que me amó tanto Hasta dar la vida por mí Pero resucitó Así que veamos hoy día Como vamos ya llegando Ya vamos viendo Cómo tomaron preso a Jesús Y todo lo que ha pasado Y hoy día En Juan 19 Jesús condenado a muerte Entonces Pilato Ordenó que lo azotaran Los soldados prepararon una corona de espina Y se la pusieron en la cabeza Se acercaban a él y le decían Salve rey de los judíos Y le daban bofetadas Pilato salió una vez más y les dijo Miren, les traigo uno nuevo Para que quede bien claro Que yo no encuentro delito alguno en este hombre Palabra del Señor Palabra de Dios No encuentro nada en este hombre Que quede claro Pilato Entrega al Señor Sabiendo que es inocente Cómo se ríen de él Al rey Le ponen su corona de espina Ya como rey burlándose Y él asume por amor a ti Entonces Aquí vemos dos ejemplos Que debemos sacar Sobre todo en este tiempo de parema Que nos va a ayudar Para reflexionarlo Cuando nos toquen Semana Santa La humildad del Señor Por amor Por amor Nosotros algo que nos dicen Que nos cae mal Hoy me miraron en menos Hoy que yo tengo que ser persona digna Hoy yo no voy a dejar que me... Si no es cierto Cállate ¿Qué te va a influir? Y si es cierto Bueno Si te molesta tanto Es porque a lo mejor hay algo de eso Y que tienes que cambiar Y al final Lo entrega a Pilato Sabiendo ¿Por qué? Por miedo a que no es lo quita Que Pilato se lo saque Y que la masa se vaya contra él Entonces ¿Qué hace? Lo entrego ¿Ya? Nosotros Cuántas veces Por miedo Hermano, hermano querido Por miedo al que dirán Por miedo a los demás Yo Dejo de defender al Señor O a lo mejor me dejo llevar Y lo empiezo A ofender Así que Ojo Que yo no sea Como Pilato Es que me dejo arrasar por la masa Sino que yo Lo defienda Hasta el final Y Estos ayunos pues Estos ayunos me van ayudando A que yo sea más fuerte Más fuerte en el amor Más fuerte en la caridad Más fuerte en mi fe Porque voy sacando esas piedras Que tengo en la mochila Que me impiden Estar al lado del Señor Y ayer vimos Ah El egoísmo Ese egoísmo que ayer tenía Que hoy día vemos En Pilato Egoísta Yo soy el que mando Y no me importa Que yo sepa Pero me conviene mandar así Ojo Hoy día Tenemos que ayunar De los apegos 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 a cosas Apegos a personas Ya Esos apegos que me impiden Estar yo realmente 100% con el Señor Y digámosle Jesús Enséñame Abandonarme A mi Padre Dios Que no esté apegado Yo dependo De que me miren O no me miren Que me hagan un favor O no me hagan un favor Yo a esa persona Le tengo que invitar ¿Por qué? Porque siempre está conmigo Me ayuda Estoy entonces A su sombrita Ahí del bracito Donde yo pueda ¿Por qué? Porque es Mi fuerte En el confío Y aquí dice Abandonarme Solo en los brazos Del Señor Me apego a mi dinero Me apego a mis puestos Porque eso me hace valer Ya No hermano Hermano querido Entreguémosle eso Al Señor Me abandono Señor Es todo tuyo Todo lo que tú me has dado Estos bienes Estas cosas Son tuyas Tú ayúdame A distribuirlo Y a manejarlo Como tú quieres Que nada te apegue Que te aleje del Señor Así que pidámosle Señor Ayúdame A apegarme Solo a ti Solo en tu amor Y dejar Este camino Que me lleva Tantas veces A quitarme la paz Porque estoy Apegados a ello Hoy Me apego Solo a ti Mi Señor amado Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame Lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame Lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardia Saliste Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste Entre tus brazos Y me salvaste Y me salvaste De caer De caer En un abismo No me da Lo mismo Tú diste Tu vida Y ahora La mía La postro Ante ti Esos pies Benditos Benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo 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 Santo